¡Qué dolor siente mi corazón! Y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero ¡Qué dolor siente mi corazón! Y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Y sigue la cumbia con más sabor, con los diamantes del Ecuador ¡Qué dolor siente mi corazón! Y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero ¡Qué dolor siente mi corazón! Y es por ti, te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar